Hola que tal amigos del canal, amigos de YouTube, VidaFácilSBS Estamos hoy con el Volkswagen Polo Y tenemos, a ver si podemos arreglar el espejo retrovisor izquierdo Como veis aquí se mueve, le habrán dado un golpe Y vamos a intentar desarmarlo, ajustarlo Y a ver si se ha partido alguna patilla, algún tornillo, no lo sé No lo he desmontado nunca Así que me imagino que habrá que quitar por dentro esta carcasa de plástico que lleva Así que vamos a intentar sacar la presión Vamos a abrir un poco la puerta Y desde la parte de aquí del marco vamos a intentar tirar con cuidado Como vemos ahí, este es el tetón de sujeción, la goma de plástico Y este otro agujero que son los que van en esta posición Aquí va la goma esta, de aquí Y este plástico va aquí alojado en este agujero Así que vamos a ver Vamos a desmontar este tornillo Que no lo sé si es el original de aquí Pero está muy suelto Así que cuando lo tenga desarmado Porque tengo el módulo con una mano La cámara os lo enseño La vibración que tiene el espejo Es desmontar este tornillo A ver si lo podéis ver aquí Tiene un tornillo aquí Y tiene otro tornillo aquí abajo Aquí es el panel de la puerta De todo el guarnecido de la puerta Y para evitar quitarlo Porque si podíamos sacar el espejo Pero lo vamos a solucionar Para no desmontar toda la puerta He vuelto a poner este Lo he apretado bastante bien De aquí arriba está sujeto Pero tiene un poquito de vibración Aquí abajo, como veis Por aquí, donde digo con el dedo Aquí se mueve Así que vamos a tirar de silicona y pegamento Porque tiene aquí una pequeña fisura De plástico Y esto lo que hace es que pierda Como veis ahí la ha abierto un poco Pierda un poco el espejo Lo que es la fuerza que tienes que hacer aquí Así que vamos a pegar con pegamento Para evitar desmontar, como digo, toda la puerta Vamos a pegar por aquí dentro Y luego con la moldura Por aquí le vamos a echar también Un cuadrón por aquí negro de silicona Y vamos a disimular luego ya con la tapa Se va a disimular Por aquí dentro no se va a ver nada Así que vamos a reforzar Todo lo que podamos por aquí Con cuidado de que De que no entre en la guía del cristal Y ya os digo Silicona por aquí Pegamento fuerte en la grieta Y vamos a evitar esta pequeña vibración que tiene Por aquí abajo también le vamos a echar Y así tenemos el espejo sujeto Y evitamos cambiar el espejo entero Bueno, lo primero que vamos a utilizar es este pegamento Que es un adhesivo instantáneo Lo vamos a utilizar para la parte No sé si lo veis Para esta parte De aquí Esta parte Esta partida Ahí le vamos a usar un poquito Para que aguante Luego Vamos a utilizar Este pegamento De montaje Instantáneo Que es muy fuerte Este de la marcapates Montajís Este lo vamos a echar Pues por la parte Por la parte de aquí abajo del espejo Que es donde tiene un poquito de movimiento Ahí le vamos a echar bastante Y luego finalmente Por dentro Como ya os he dicho antes Por dentro Donde está el plástico Que hemos quitado al principio Por dentro de la puerta Lo vamos a asegurar Pues con un cordón De silicona negra Multiusos De color negro Así que primero este Luego vamos a asegurar Con este muy fuerte Y este simplemente es para Para tapar cualquier Greta o fisura Que nos quede Pero hay por estética Que luego Realmente no se nos va a ver Porque vamos a poner El plástico Que hemos quitado al principio Bueno ya hemos pegado Perdona por el ruido Estamos en la calle Ya hemos pegado Todo el espejo Esta parte que está partida Con el pegamento chiquitito Hemos dado el pegamento fuerte Por lo que es el El interior del panel de plástico Y aquí le he echado Un cordón negro Para rematar un poco Y que no se vea Y para disimular el pegamento Fuerte Que es color Vainilla Color un poco Anaranjado Ahí Ahí se ve un poco de pegamento Amarillo Ahora le voy a echar Otro poquito ahí Vamos a ir con el dedo Haciendo en un cordón Para disimular Y que no se vea Porque ya le hemos puesto El plástico Así que esto es lo que se va a ver Vamos a intentar Que quede lo más estéticamente Posible bien Un plástico Un plástico Vamos a echar aquí un cordón con cuidado. Y ahora con el dedo vamos a unificarlo. Bueno, si hay algún sobrante, cuando se seque ya lo quitaremos con un cúter. Pues bueno, ya hemos pegado el espejo. Si os parece bien el vídeo, suscribiros como siempre, dadle a like, comentar y hasta el próximo. Chao amigos. Chao amigos.